Disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Aquí seguimos en Buenos Días RD. Dejé una pregunta caliente en el aire. Yo no sé si él, pero él siempre está preparado y presto a responder preguntas como esta. José de la Cruz Florentino, miembro del Comité Central del PLD Hermano. Bienvenido nuevamente. Buenos días, Javier. ¿Y qué tú comiste? ¿Qué tú desayunaste? Yo trato de mantenerme siempre así porque hay que darle buenas cosas y buen programa a nuestros televidentes que están siempre atentos. Dejé en el aire. El hermano de Danilo Medina, Juan Alexis Medina, que hay que mencionar a Danilo cuando se mencione a Juan Alexis en caso de corrupción. No me diga a mí que no, por si acaso. Porque hay gente que no, pero a Danilo es un hermano, ¿no? Bueno, suplía combustible al Estado Dominicano y el gobierno de su hermano. 32 millones de pesos, supuestamente nunca se suplió. Más de 200 millones de pesos suplió en dos años, del 2015 a 2017. ¿Cuál es tu consideración sobre esto? Yo decía que Danilo debería afrontar la situación porque una vez la acusación de corrupción a su hermano en su gobierno es automáticamente una acusación de corrupción a Danilo Medina. El hecho de que yo sea hijo de Caín no me hace asesino de Abelio. No, pero espérate, es que estamos hablando de que el presidente es el que domina todo y controla todo y por él ser hermano de Danilo es que tiene esta oportunidad. Yo eres responsable de lo que tus hermanos hacen. Pero si yo soy el presidente del país, sí. En cuanto a corrupción administrativa, claro, mi hermano. La salvación es individual. Es que un presidente no puede cargar con lo que haga otra persona. Un presidente te designa. Por ejemplo, yo estaba designado en un puesto en la administración pública. El presidente de buena voluntad me designó. No, no, claro. Pero vaya si... Como era el hermano de presidente. Vaya si yo cometo un error. Si yo me equivoco, la responsabilidad debe de ir donde mí. Con esto no estoy diciendo que nadie es culpable o no, pero eso deberían de preguntárselo a la justicia. La justicia, el comité político del Partido de la Liberación Dominicana ha dicho claramente que entiende que lo único que pide es que se respeten el debido proceso y que las cosas se hagan como deben de hacerse, apegado a la ley, apegado a la justicia, apegado a la constitución. De manera que vamos a esperar el debido proceso. Ya. ¿Tú estás de acuerdo? Si hay alguien que es culpable, aunque sea amigo tuyo, de partido, de lo que sea, sea condenado. Es que si alguien delinque, si alguien abusa de la confianza mía y del pueblo dominicano, pues debe de pagarla porque es un abuso. Ahora, si no lo hizo, tampoco puede haber justicia selectiva. Yo no voy a invitarte a programa. Cada quien que cargue con su culpa. Yo no voy a invitarte a programa. Porque tú me bajas el ánimo, ya tú me convenciste, ya tú me dices como que no, así no. Luis Abinader es culpable de todo lo que están haciendo actos de corrupción. ¿Tú crees que hay posibilidad? Porque te va a hacer la pregunta soy yo. ¿Tú crees que hay posibilidad de que la Procuraduría General de la República tuviera el interés de llegar tras los pasos de Danilo Medina? Él dijo que nadie lo va a avergonzar. ¿A qué se refería? No, porque han querido minimizar el partido de la liberación dominicana. Han querido acorralar el presidente Danilo Medina y nadie nos va a bajar la cabeza. Nosotros estamos del lado de él. Nosotros estamos construyendo un partido y Danilo Medina no tiene por qué avergonzarse. Danilo Medina hizo los ocho años de gestión más importantes que ha tenido la República Dominicana. ¿Por qué más importantes? ¿En qué sentido? Se incrementó la clase media. Creamos una clase media. Se fortaleció la clase alta. Hicimos un desarrollo en la República Dominicana. Pero eso pasó en muchos países del mundo. Pero en muchos no. No, en medio de una crisis este era el país líder de la región en términos porcentuales. Un país con más crecimiento económico y más desarrollo. Y que ese crecimiento se reflejaba, ese desarrollo se reflejaba en los más necesitados, se reflejaba en los barrios, se reflejaba en los comerciantes, se reflejaba en el rico, se reflejaba en el pobre. Entonces, eso es lo que hizo el gobierno de Danilo Medina. Fue el presidente que más obras sociales para bien de la República Dominicana hizo. Fue el presidente que más atendió al campo. ¿Tú crees que el impacto que tuvo la visita sorpresa es poco? ¿Tú te crees que ir a la ciudad Juan Bosch es algo poco? ¿Tú te crees que hacer el 911 cuando aquí en este país era impensable que nosotros pudiéramos llamar y marcar 911 y llegar a una ambulancia que ya desapareció? Un gran logro. ¿Cómo que desapareció? No existe el 911. Tú llamas al 911 y tú lo sabes, dura 30 minutos para llegar. Y cuidado. He tenido, he recibido denuncias sobre esto. ¿Tú crees que cuando Danilo planteaba que iba a hacer la tanda extendida, que nadie le creía? Todo el mundo decía, pero ¿cómo usted va a hacer una tanda extendida? Y Danilo decía, yo voy a hacer la tanda extendida. Y los niños van a tener desayuno, van a tener comida, van a tener merienda. Y van a llegar a la casa a las 5 de la tarde y cuando lleguen van a hacer su tarea y no van a tener tiempo para otras cosas más que para estudiar. ¿Tú crees que puede, que si bien hay muchas cosas, eso del 911 como mencionabas? La educación. Hicimos una revolución en educación. Ese es el término que usaban, la revolución educativa. La parte de la asistencia vial, muy importante. Que ahora es macuteo vial. ¿Cómo así? Sí, porque ahora ya tú no puedes marcar la asistencia vial. Ahora ya llegamos nuevamente cuando tú estás transitando, por ejemplo, de Santiago a Santo Domingo y ya tú ves que te paran y comando. No, no, yo no puedo creer eso. Porque la asistencia vial realmente, y lo digo por conocimiento de causa, ya en la parte mía de trabajo de tránsito, de seguros de vehículos y eso, había tenido en varias ocasiones accidentes de tránsito, o sea, personas, clientes, y cuando acudíamos a asistencia vial realmente siempre había una respuesta. ¿Cuándo acudíamos? ¿En tiempo pasado? Realmente tengo mucho que no, tengo años que no he tenido que acudir. No sé cómo está el proceso, pero siempre había una respuesta y siempre nos decían, no queremos nada, uno trataba de, mira, no, toma, gracias. No, 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 deja eso. ¿Tú sabes cuál es el peligro de un gobierno? Puedo decir con conocimiento de causa. ¿Tú sabes cuál es el peligro de un gobierno improvisado? ¿Cuál? Es que desaparezcan todos los programas de asistencia sociales. Pati, quédate en casa, fase 1, fase 2, la tarjeta Solidaridad. Sí, pero eso fue un momentáneo. Ahí no estamos en pandemia. El Pati, sí, pero... Hoy no estamos en pandemia. ¿Cuánto duró el gobierno en estado de emergencia y tomando préstamo para supuesta pandemia? Hasta hace unos días. Que solamente tres préstamos de lo que tomaron de casi 15 mil millones, han dicho que para pandemia, pero eso no se ha visto reflejado. Hay muchos préstamos. No, 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 no. Hay bastantes préstamos, Javier. ¿Qué consideras sobre ellos y cuál sería la forma de quizás contrarrestar? Yo decía ahorita que hay préstamos, todo está caro, hay endeudamiento, todo está caro, pero tampoco entonces hay un reflejo de disminución de gastos. Esa era mi opinión. ¿Cuál es tu consideración? Los préstamos van de manera vertiginosa mucho más de lo que varios años del gobierno de Danilo se hacía. Sí, pero mucho. Van a seguir aumentando los préstamos porque es que el gobierno, primero, no tiene un plan. Pero tu ex líder dijo que el endeudamiento ahora mismo es necesario. Leónel Fernández dijo eso. Pero eso lo dice Leónel y él sabe por qué dice que es necesario y ahí te voy. Primero, no hay un plan de gobierno y entonces es un gobierno improvisado. Al gobierno no va a hacer la reforma fiscal, que nosotros no estábamos de acuerdo, desde luego. Estábamos de acuerdo desde que entró al gobierno, si tenía que hacerla, que la hiciera, pero la postergó demasiado. Entonces, eso te lleva a que el gobierno no tiene recursos para ejecutar las obras para mantener el gobierno. Entonces, de alguna u otra manera, él debe de sacar el dinero. De algún lado, él debe de sacar el dinero. Los préstamos van a seguir. Están hipotecando el país. Pero yo recuerdo cuando Eduardo Estrella decía que este país lo iban a vender, que los préstamos eran una barbaridad. Yo recuerdo cuando Paliza lo decía. Había muchos préstamos también cuando Daliza. Pero es que tú me estás hablando que en un año y cuatro meses han aumentado los préstamos. Este país está endeudado hasta lo tuya, ¿no, Javier? O sea, no podemos más. Pero ¿qué están haciendo con los préstamos? Fíjate que tampoco esos préstamos le están llevando a producir riquezas al país. Esos préstamos, la gran mayoría lo están entrando en una entidad financiera fuera del país. Entonces, nosotros estamos pagando más de interés que lo que el dinero nos está generando a nosotros. Lo he dicho varias veces. Eso es un negocio del capaperro, como decimos. ¿Qué se podría hacer en este caso desde tu punto de vista? Y bueno, también con conocimiento por haber estado en una institución financiera del país. ¿Qué se podría hacer en estos momentos para quizás disminuir un poco el endeudamiento y hacer que todo sea un poco más asequible? ¿Cuáles puntos fáciles, sencillos, rápidos, podrías mencionar que deberíamos tener como Estado, como República Dominicana? Disminución del gasto público. Aquí hay muchas... ¿Cuáles? Aquí, por ejemplo, hay que disminuir las nóminas. En las instituciones públicas porque han querido aparentar. Pero cuando vamos a las nóminas... Pero las nóminas en el PLD no eran bajas. No, pero una persona que ganaba 50 mil ahora gana 150 mil. O sea, por el gusto se lo ponen. Mándame unos datos. Te voy a enviar datos de todas las instituciones, incluyendo la de Santiago. Mándame, lo voy a decir aquí. Para que tú veas cómo han incrementado. Y en algunas instituciones de intermediación financiera también. Mándame esos datos que lo vamos a presentar. ¿Cuándo me lo envías? Hoy mismo. Mañana entonces, si me lo envías hoy, mañana lo voy a estar presentando aquí en este programa. Es un compromiso. El gobierno está atrapado. El gobierno no tiene cómo salir de este enrollo en que está metido porque primero no sabe. Segundo, el banco se entrega... El banco central, desde luego, desde que inició, el banco central dice que está aumentando el tema de la tasa de interés de un 3 a un 3.50% anual. Eso significa, Javier, que ya los préstamos con tasa de interés baja ya desaparecieron. Sí. Ya desaparecieron. Tú vas a tomar un préstamo. De 3 a 3.50. Desde luego, pero también las remesas. El que mandaba 100 dólares, le van a tomar más de interés, le van a cobrar. Entonces, ya no van a ser 100 dólares o 100 euros. Van a ser menos. Entonces, tú que quieres poner un negocio, Javier, y dices, yo en medio de esta crisis, yo quiero que el dinero circule y yo voy a tomar un préstamo. Javier, tú no lo vas a aguantar. Porque la tasa de interés es muy alta. La tasa es insoportable. Entonces, va a disminuir el circulante porque hay una inflación muy alta y ellos están tratando de controlar la inflación con esa medida económica. Pero no va a funcionar porque el gobierno no ha tomado la medida pertinente. ¿Qué medida debía tomarse en ese aspecto? Lo primero que te digo, debe de disminuir el gasto público. Lo segundo es que en vez de estancar los préstamos, deben de darle círculos, deben de darle facilidad a la persona para que puedan adquirir sus préstamos, para que puedan hacer sus pequeños negocios. Va a haber miedo ahora. Deben de bajar los productos. Tomar préstamos. Deben de bajar. ¿Cómo? Va a haber miedo para tomar préstamos. Nadie lo va a tomar. Nadie lo va a tomar. El gobierno sí puede tomar, pero la gente no. Exacto. Ahí voy. Porque la gente no va a tener cómo pagarlo. Porque el interés va a ser más alto que lo que la persona va a generar en riquezas cuando ponga un pequeño negocio. Entonces, no hay posibilidad alguna de que el gobierno pueda hacer eso. Mira, ellos, vuelvo y repito, lo hacen para tratar de bajar un poquito la inflación que está bastante alta. Pero no es una medida que digamos que vaya a favorecer los pobres y la clase media. La clase media está desapareciendo. Santiago, que es una ciudad con una clase media históricamente muy robusta, está desapareciendo. Fíjate, da una vuelta por la calle del sol y chequea los negocios que han desaparecido, los negocios que están cerrados. Aquí en Santiago, en la calle del sol, hay muchos negocios que han cerrado, hay muchos negocios que han desaparecido. Mira, yo tengo un amigo que tiene un negocio de préstamo y él me decía en estos días, José, mis utilidades han bajado 70%. Digo yo, ¿cómo? Mis utilidades han bajado 70%. Me dice, digo yo, pues tú estás quebrado, José, yo estoy recogiendo. O sea, yo no aguanto. O sea, nadie me está tomando prestado. Porque no hay circulante en las calles. Me da mucha pena cuando veo un letrero de Se Vende en negocios emblemáticos de la ciudad, negocios que tenían años, décadas. Bueno, siempre a lo habido, pero cada vez que lo veo es penoso. No aguantaron como la señora de la Insanche Bermúdez que voy y visito en estos días. Y me dice, José, yo tuve que quitar mi pica pollo. Digo yo, doña, ¿pero por qué? José, la libra de pollo... Pero la gente siempre come y como quiera. Sí, pero la libra de pollo está a 100 y a 85 y a 90. Hay un descontrol en el tema de la canasta básica familiar. Y ella me dice, el pollo en el barrio, el pica pollo en el barrio se vende a 100, a 150. 60 pesos, 70 pesos de pollo. Ese es el pica pollo del barrio. Dame tanto. Los que vamos a los barrios sabemos de eso. Claro. Dame tanto. Y ella me dice, ¿cómo yo vendo un pica pollo con frito, que el plátano está bastante caro, el aceite, el gas, ¿cómo yo vendo dos piezas por 70 pesos? No, no hay forma. No hay posibilidad. No hay forma. Esa dueña ya dejó de generar riquezas. Dejó de generar lo que le sustentaba a su familia, que era ese pica pollo que tenía. Y así yo te puedo mencionar múltiples negocios que han desaparecido. Negocios informales. ¿Qué es lo que el día a día mantiene a los barrios, al sector popular, al sector pobre? Entonces, este gobierno no ha tenido un plan, pero le ha quitado las ayudas. El gobierno dijo que iba a dar la doble. ¿Dónde está? Prometió la doble. No, no se está dando. Prometió 500 dólares para la policía. ¿Dónde está? No, no, porque esas fueron promesas muy contundentes de campaña importante. Es que la doble yo entiendo que sí. Es que le quitaron. Yo entiendo que se está dando la doble. Le quitaron, no, no. El doble del monto que se daba con la tarjeta. Pero a quién se la está dando. Yo quisiera que alguien me diga. Es que se fue. Es que le han quitado hasta la tarjeta solidaridad. Aquellas personas que el PLD tomaba en base a un banco de la pobreza y le llegaba su tarjeta de solidaridad. No porque era PLDista. No porque era PLDista. No, no, eso le llegó a todo el mundo. El Bonogás, el Bonoluz. Yo te dije aquí en este programa que la energía iba a aumentar. Sí. Míralo ahí. Lo dijiste. Míralo ahí. Y va a seguir aumentando. No, pero te no estoy diciendo esas cosas. Pero desde luego, Javier. No estoy diciendo esas cosas porque ya. Es que paulatinamente es un 11% que va a aumentar. Y paulatinamente le están aumentando. Es que el que pagaba mil pesos va a pagar mil doscientos pesos. Javier, es que tenemos una situación de que la EDES la están privatizando. Sí. Tú no viste que se le están entregando al sector privado. A los ricos que Luis Abinader y el PRM hicieron. Compromisos con ellos. ¿Cómo así? Espérate, espérate. Están privatizando algo del pueblo. ¿Tú quieres decir que las EDES se le va a entregar a amigos del gobierno, amigos del partido? ¿Búscame un pobre que hay ahí de lo que le van a entregar las EDES? ¿Y a cuáles son? ¿O búscame un empresario imparcial de lo que están ahí? Es un compromiso de campaña. ¿Este podría, podría, en qué podría beneficiar y en qué podría afectar esto? No hay beneficio. No hay beneficio. Sal por los barrios para que tú vea los apagones. Danilo Medina lo dijo en el acto. En otros países se ha hecho y ha sido un desastre. No ha tenido repercusión positiva en los países que se ha hecho. No. En una ocasión, hablando, ¿verdad? Lógicamente, el momento quizás lo demandaba, se hizo, pero tampoco dio resultado. Entonces, el gobierno del PLD. Leonel lo hizo. En una ocasión. Pero igual, vino el PRD en ese momento, Hipólito Mejía, y quizás algo que podía dar fruto, pues, retrocedió. Entonces, en ese momento. ¿Por qué si en aquel momento era bueno, pero ahora no? No, no. Yo no digo que era bueno. Yo digo que se hizo y quizás el momento lo demandaba porque nosotros teníamos un gran problema energético en el país históricamente. Y trataban de buscarle solución. Yo no dije que era bueno. Dije, tuvo que volver para atrás. Ahora, el gobierno de Danilo Medina prometió que los apagones iban a acabarse en la República Dominicana. Mira, Javier, aquí habían 24 horas en todos los lugares y tú lo sabes. Sal por los barrios en la noche. No, Javier, había lugares que no todavía. Sal por los barrios en la noche, para que tú veas. ¿Cómo está? No, sin energía eléctrica. Todos los días. Ah, bueno, el director de Denorte dice que solamente se va la luz en España o en China o en Inglaterra. Yo, la verdad, que no sé dónde él está viviendo. Tengo que hacer una breve pausa. Vamos a hablar un poquito sobre esa parte de la electricidad, también la visita de Danilo Medina y algunos puntitos más que tenemos que conversar. Quedamos con José de la Cruz Florentino aquí, miembro del Comité Central del PLD. Breve la pausa y seguimos con más en Buenos Días RD. No se muevan.